El primer caso que vamos a tratar o vamos a señalar a la opinión pública se trata de un homicidio que se comete durante un secuestro. Hay una persona que es secuestrada el día 19 de junio, luego aparece en la carretera vieja Caracas-La Guaira en el sector Trinchera, aparece un cuerpo en avanzado estado de descomposición el día 5 de julio. Los pesquisas de la División Contra Homicidios del Eje Oeste comienzan a indagar, logran identificar ese cuerpo que se encontraba en avanzado estado de putrefacción, logrando percatarse que esta persona se encontraba requerida por ser víctima en el delito de secuestro. Es allí donde obtienen todo el resto de la información a través de la División de Investigación Contra Secuestro y comienzan las pesquisas, dando como resultado los pesquisas del Eje Oeste de homicidio, la identificación y aprehensión de los ciudadanos Luis Manuel Gómez Delgado, apodado Pacquiao, de 24 años de edad, Carlos Junio Montilva Mijares, de 31 años de edad, José Alberto Peño Ochoa, apodado el Gigi, de 28 años de edad, José Machado Velasque, apodado el Trenza, de 30 años de edad. Por este hecho también se encuentran requeridos los ciudadanos Rodolfo José Sandoval Martínez, apodado el Chino, de 29 años de edad y quien fue la mente planificadora de todo este evento. Rafael Humberto Beltrán Roja, apodado Rafita, de 20 años de edad, y Mayerlin Del Valle González García, apodada La Gocha, de 28 años de edad, quien es la concubina del sujeto mencionado como el Chino, y ambos, esta se encarga de monitorear a la víctima. La víctima se llama Pablo José Girón, de 65 años de edad, un hombre comerciante, trabajador, un empresario, que era conocido esta ciudadana, apodada como La Gocha, y es quien se encargó de hacer el monitoreo de este ciudadano para posteriormente este grupo delincuente lograrán secuestrar a esta persona. Debemos reconocer el esfuerzo que hizo el eje de homicidio oeste en el esclarecimiento de este caso y la recuperación de algunos vehículos y el propio vehículo de la víctima que fue encontrado calcinado en un sector de La Vega. El eje oeste en estos momentos tramitó orden de aprehensión a las otras tres personas que faltan por detener y se espera que en los próximos momentos se logre la captura de estos ciudadanos quienes abandonaron la ciudad de Caracas y ya presumimos dónde puedan ser localizados para concluir este hecho y terminar de remitir esas actuaciones al Ministerio Público. Gracias por ver el video. Gracias.